¿Qué es el Deportivo de la República? 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 Roberto Clemente, como deportista, fue lo más grande que dio este país. Era buena gente, verdad. Buena gente, era pelotero. Famoso. Famoso. ¿Qué es el Deportivo de la República? En diciembre de 31, cuando el avión cayó ahí en Punta Maldonado, en el aeropuerto, que él iba para Nicaragua a hacer una obra de calidad, una obra, para ayudar a los que estaban caídos. Y el avión cayó, parece que fue, porque yo se lo llevo porque era el destino del Señor. Fue tremendo ser humano. No. Yo lo veo como un hombre que tenía buenos sentimientos. Que quiso ayudarlo en el malo país. Pero no lo veo como un santo. Santos no. Santos son los que están en el cielo. En la tierra no hay santo. Para mí era un héroe y un santo. Sí, porque para mí, pues te digo y repito, para mí fue un tremendo ser humano. Y era bueno. Bueno, yo sentí cuando se mató, cuando el avión cayó. Eso pues era casi la... bueno, para el pequeño viejo. El día 31 de diciembre. No, no lo sé. Sí. 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 Gracias.